¿Cómo me van y diciendo usted? Sí, ahí viene el perrito. Ahí viene. Aquí, aquí, por dentro. Más. Ahí está un perrito. Más. Decirle que venga. ¿Él entiende? Decirle que venga. ¿Más? No se llama Max. Rufo. Rufo, sí. Rufo. Vamos a ver si se llama Max. Es que con tú le tienen miedo. Este, tiene que... Con tú le tienen miedo, apuestan. Más. Más, te voy a botar, por qué. Vaya jo, lo llevo a la pleito y miren bien que hizo el chucho con ella. No, 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 no. Mirá, está padre, camarada. Y cómo, no va a andar hambre. Y mira cómo está de sequito. ¿Ves? Con eso. Este, sí, porque también comer mucho le puede ser mal. Sí, me importa. Ajá. La vitamina también. Es importante que esta comida está vitaminada. ¿Por qué es la vitamina? 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 Pero mire, si es un chucho ahí comiendo. Miren gente, a veces, a veces, este, nosotros, tal vez no podemos ver, pero ellos también sienten. Sí. Ellos también sienten. Igual tienen, tienen, este. A inyectarlos se les quita eso, ¿verdad? Sí, o darles pastillas. De tu max, ¿cómo se llama? Eso que Samuel le pone a dar. También darles pastillas para los parásitos. No, cuando tiene infección les pongo medicina. Ah, ¿y saben ustedes que a los perros no se les puede dar acetaminofén porque es veneno para ellos? Es acetaminofén. Para los perros. Es como la cebolla. La cebolla también. ¿Pero por qué no le das uno que se lo haya por la casa? No, porque así como él la va a dejar olvidada. Se lo trabamos en la... Se le puede olvidar. Y va llegando allá a la casa con su bolsita. Este suicito en buenas manos era bonito. Sí, lastimosamente es así. Buenas cebolletas tiene. Es que es vivo, pero nosotros como... Este, a veces tenemos los chichitos a veces en las casas solo por tenerlos. Sí, a veces tenemos los chichitos. Mira, yo regalo tres. No hija, suficiente con el que tengo en la casa. Lo que yo sí siempre he hecho, mira, es que cuando yo tengo un perro. Es el suficiente que me regalen un perro. Cuando yo tengo un perro en mi casa, yo sí siempre lo tengo. Que yo le pongo su vacuna. Por lo menos las primeras tres. Le pongo las primordiales. Buenos días. Buenos días. ¿La parbuviro es la primera que le compré a mi mami? La parbuviro sí, yo le pongo las tres. Porque no es solo ponerle la parbuviro. Le tenés que ponerle fuerza, después le pongo la rabia. Yo a Tare le puse seis. Seis le puse. Pero no lo llevaba, no, que yo las compraba y se las ponía. Y está sano. Sí, es que los chichitos de cuidarlos. Porque también aquí en el campo es mentira de que va a decir que uno lo va a tener así como que bien cuidado. Aparte que ellos como... No, eso ya es otro level. Yo no lo alcanzo a llevar al veterinario. Aquí si se siente mal el pobre manza, ahí le damos agüita con orégano y listo. Pero fíjate de que en realidad, llevarlo al veterinario no es tan caro. Lo caro es cuando se te enferma. Digamos que, por ejemplo, si... Me voy a traer un ejemplo, la chichita de mi mamá, la Tafi. Ella en realidad, la vacuna, por ejemplo, el refuerzo de ella vale 15. Y solo hay una pastilla a la que vos le diste a Max, que es la cara, la de Palagrafata. Que vale 30, 40 dólares. Y ahí, obviamente, se debe estar enferma, por ejemplo, de erlicha, de anaflasma, todo eso. Pero el miguel no tiene plasma, es uno de los otros. El anaflasma todo lo tiene. Ah. Ajá. Pero mira, este animalito ya bien comido y bien cuidado. Pero bonito. Fue era bien bonito. Ya se llenó. Ya se llenó, ¿no te dije? Porque este volado lo llena rápido. Ajá, ligero lo llena. Pero ya vas a ver cómo es lo que no olvidan. Entonces ellos después van a venir y van a decir, Ah, aquí deje la comida, va. Sí, echémosle una bolsita y el marrano se le da. Pero si le hagan un pedazo de pollo, él lo come. Pues mira, fíjate que hablando de los animales y todo eso, míralo. ¿Nos pasamos? Antier. Ah, guay anda a buscarme. No, ya, ya, oí. Antier me ha salido un video en TikTok. ¿Casualmente? Es loco, me pusieron lloroso los ojos. ¿Por qué? Porque fíjate que, o sea, yo no les demuestro tanto amor a los perros, pero yo sí los quiero. Y no me gusta pegarles, por así. Sí, y hay gente que así los maltratan. Solo por pegar. Te voy a ser sincero, hay un chichito en San Antonio que sí te digo que si yo fuera, digamos, yo ya me lo hubiera acabado. Ah, el de Tía Luz. Sí. Ah, el chichito de Tía Luz, y vos no. Ah, otro. El de Tuntún. El de Tuntún. A mí me corrió el de Tuntún. Mira cómo lo tenía. Mi perro no es mañoso, hija. Rodeado en la casa, mira. Yo ahí lo podía pegar con un corvo, con una piedra, con un palo, con lo que sea. Entonces yo le dije al bolo, ya, vayá, ya, lo voy a asustar. Porque es mañoso. ¿Mañoso? Sí, es mañoso. Entonces yo le dije, yo sé que con esto lo voy a curar, y yo como tengo unas puestas en la casa. Pero agarré dos puestas, pa. Pero al primero, ¿no, eh? Entonces el bolo lo tenía así para que se prendiera, pa. Entonces prende el puestas y yo lo tiré, pero lo tiré algo lejos. Y es como dedica al muro. Al bombaza, ¡pam! Rompió una tela metálica. Sí, no la llevaba, el camino. No la llevaba, entonces la levantó y la rompió, mira. Santo remedio, pa. No ha llegado hasta ahí. No, no volvió a llegar. Ah. Él volvió, loco. No, es que ahorita ya saben de la dejado, pues. Sí, pero hay gente bien, porque mire, en nosotros, este, un chuchito que tenemos ahí en la casa, este, le golpearon la patita. Ah. Y este, como que así quebrada, se la hicieron, viera como, se linchó y pasó quizás como tres meses. Bueno, todavía así camina un poquito renco, pero este, mi mami lo que, este, le echaba de, de una crema que yo compré para, para hacer masajes y con agüita de chichipince. Así lo, lo ha estado, este, curando. ¿Curando? Y, este, lo hicieron así, este, escondidas, le rajaron eso. Este, mi mami, mi mami me dijo, me dijo de que, de que viera, este, el conejo andaba triste, este, yo aquí estaba en la seda, entonces, cuando yo llegué en la noche, este, mire, este, ya, este, ya, este, cuando andaban siguiendo los animales, pa, y este, yo le dije a mi mami, de que, este, le pusimos crema, y que en la mañana, este, si, el siguiente día teníamos libre, le dije, de que si, este, no se, no se, no se, no se, no se moría, que, que lo, lo iba a llevar al veterinario, pero en la noche, esa noche. Mmm, pobrecito, pero. O sea, y eso son cosas que, porque ahí está, ahí, por ejemplo, en la casa, cuando teníamos el montón de conejos, todas las noches se llegaba a traer, y el conejo, supuestamente nosotros pensábamos que era coyote, entonces vinimos, mi mami en la noche dejó una trampa para que cayera el animal, a medianoche cayó, este, y escuchamos el gran alarme, me dijo que había caído el coyote, me dijo que pensábamos que era coyote, y no era el chucho del vecino, el que se estaba comiendo todos los conejos, entonces yo le dije a mi mami, de que lo dejáramos amarrado, y que en la mañana, este, llamáramos al vecino para que, para que viera que era el chucho y todo, ajá, y, y mira, este, otra, yo pude haberle pegado, o, o hasta haberle hecho otra cosa, pero, o sea, uno no es así, va, y el me dijo, ajá, de gente mala, por los que he hecho en los de TikTok, que te dieron que esta lloroso, y yo doy bien poco para que me ponga así, y como, de hecho, le eché un poquito, lo pa' que llegaras, le echa 2 DNAs más, me hacía más más el jugué malo, con el que le iba a botar yo, y miraba, era un pitbull, era un pie,าง podíamos Se lo habían amarrado por el lado de la naricita, se lo pasaba por encima y por arriba, pero ya le estaba cortando. Y el loco que lo estaba haciendo, quitándolo, iba de llorar. Iba de llorar el chuchito. Parece inconsciencial. Con una mirada, como quien dice, gracias por salvarme, le da comida. Si, esta bueno. Le da comida y todo. Y después lo da meses después. Bien recuperado. Él se dedica a eso, tiene dinero el vato, se dedica a eso. Primo mío. Y cuando sale el chuchito, tamaño trozo, pero con la cicatriz. Pero miren, no se si, ahorita me recuerdo algo, no se si ustedes han visto a una señora que... ¿Cuál? Una señora que vive en la calle, que está ahí por el semáforo yendo para metro. Bien, yo la he visto. Ella tiene un perrito. Sí, sí. Y yo siempre que paso, le doy ahí algo. Entonces, y un día, yo pase y este... Y ya eran como las ocho quizás. Y ya de ahí, yo este... Me paré, no me recuerdo de qué. Ah, esperar a... No me acuerdo de qué he dicho. Pero miren, me paré ahí enfrente del seguro creo que es, ¿verdad? Y vi que la señora iba a comprar comida. Y yo, yo dije, quizás para ella. Ya cuando y el perrito que anda o chuchita, no sé, que es bien bonita, bien gordita. Y este, ya este, cuando compró la comida, este, llamó a la chuchita y le puso la comida a la chuchita. Y bien bonita tiene... ¿La cuida? Ajá, la chucha. La cuida y yo todas las veces que paso siempre está ahí con la chuchita y siempre le está dando comida a la chuchita. ¿Qué así tiene que ser? Sí, la hago yo. ¿Y ella es de la calle? Es una señora que... ¿Indigente? No. Lo que sí es más jodio, te digo, y que si yo lo viera, yo soy capaz de pelear con una persona. Que maten a los animales, pero en la calle. Ah, sí. Ya yo tenía un primo, miren. No había comido chuchita. Ya podía manejar, tenía la licencia de ayer, de lo juvenil. Y miralo, agrede un accidente y le dije, miren y le dije, deja hacer lo que sí. ¿Van a donde conmigo? Que lo van a aportar el botón. A usted le puede pasarlo también, miralo. Como los dos meses tú en el accidenté. Como los dos meses que yo le dije... Si es que dejó, no se dan cuenta. ¿Y miralo? porque si es inhumano eso es inhumano no ni yo más bien me han atropellado bien porque no es un sobre me cayó en el pecho y nosotros continuamos aquí con lo de los perros vamos a ver si llevamos más hay para arriba aunque ahorita es su hora de almuerzo prácticamente aquí lo vamos a esperar un ratito porque ellos no tienen el cerebro en el puesto así de que quieren que regresemos con otro vídeo